Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videita En el cual en el dia de hoy vamos a revisar la tienda de objetos Antes que todo y antes que nada te quiero recordar Ya sabes que puedes utilizar mi codigo de creador Jacobo y Crégate en la tienda de objetos de Fortnite En serio esto me es de mucha pero mucha ayuda Y como saben me permite a mi seguirles trayendo el mejor contenido posible Así que vénganse a la tienda de objetos y coloquen mi codigo de creador Gracias a todos ustedes Y en esta ocasión tenemos el regreso del lote de Moncler Que bueno acaba de regresar justamente a la tienda de objetos de Fortnite La verdad es que es un paquete o un conjunto bastante epiquísimo Tenemos de igual manera los accesorios que serían justamente el piquito Que sería justamente este pico que podemos observar El ala delta para Pluy que sería justamente este Y lo que vendría siendo la mochilita para cilindro Que bueno serían como tres objetos en uno bastante epiquísimos Tendríamos aquí pues obviamente las skins Tenemos el regreso de Rubi con sus dos estilos distintivos Los cuales también de igual manera están demasiado increíbles estos estilos Tenemos aquí el piquito franja filosa De igual manera con su segundo estilo adicional Que aquí lo podríamos estar observando Tendríamos franja fugaz por 500 pavos Y tendríamos el regreso también de arbustín Tendríamos apicultores Tendríamos a la skin de celeste Junto con su piquito cuchilla de prisma Tendríamos al jones y calce holgado Tendríamos el baile me quieres ver Que es un baile bastante entretenido Tendríamos la varita estrellada de vuelta Que muchas personas pues bueno les gusta este pico Tenemos el pump of the jam Que también es un baile demasiado increíble Y que vale la pena comprarlo Y tenemos piedra, papel o tijera Para jugar con nuestros amigos Tenemos todo el paquete de subida de nivel de monarca Tenemos el lote de ponte a la moda Que serían bueno la regreso de todas estas skins demasiado chulas Tenemos todavía el homenaje a las mujeres Tenemos todavía las más ofertas Que serían Jalei y Lila Todavía tenemos disponible la skin de Ariana Grande Y Ariana Grande viajera espacial Junto con todos sus cosméticos Naomi saca de igual manera Y acaban de abandonar los objetos de Spider-Man New Way Home También tenemos los diferentes pues obviamente paquetes Y el club de Fortnite Así que si llegan a comprar algo Código Jacobo YT Muchas gracias por el apoyo Y díganle de Ronald 10 Canto le dan a la tienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!